De niño se fascinaba con el tocadiscos, golpeaba ollas y cantaba en idiomas inventados. A los siete le regalaron Revolver, de los Beatles, y se hizo músico. Fue prodigio, integró una de las bandas más grandes del rock haciendo resistencia en plena dictadura y se codió con los grandes, Pat Metzini, Mercedes Sosa, Charlie, Spinetta, Roger Waters. Autor exquisito, músico total. Hoy, encuentro en el estudio con Pedro Aznar. Buenas. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué dicen? Bienvenido. ¿Todo bien? Hola. Hola. ¿Cómo va? Muy buena. Este es músico, por tu vez. ¿Se conocen? Un poquito, un poquito. No vimos alguna que otra vez. Estás más alto. Pará de crecer. Puse tacos. No, no te pusiste tacos. ¿Qué haces, Pedrito? Estoy arriba de la alfombra, eso es. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Puedo sencillar ya? Sí, de sencillar de a poco, vamos desencillando. Qué placer, bueno. Le preguntaba, por tu vez, ¿tocás el bajo todavía? Toco el bajo todavía. ¿Vas a tocar el bajo? Obvio, obvio. Obvio, obvio. Ay, bueno. ¿Qué cuentan? Bien, acá estamos, esperándote para este encuentro. Esta mesita, se habríamos hecho desmanes en esta mesita. Cierto. Dios. ¿Conocés este estudio como la palma de tu mano? Qué bárbaro. Y sí, acá hicimos... Lo primero que hice acá fue, con Seru Girán, hicimos La gracia de las capitales, año 79. Con Amilcar Gilabert. Amigo que íntimo de este. Eran el dúo dinámico, los desmanes que han hecho juntos. No cuenten nada. Uno porque el otro, no voy a decir más nada que eso. Dos genios totales. Y a Amilcar me acuerdo que nos enseñaba, a Charlie y a mí, que éramos los más curiosos del tema de la grabación y qué sé yo, nos enseñaba con estos ecualizadores de ahí, esas cositas rojitas. Nos explicaba que si movías esta cuestión acá, corrías la frecuencia, con esto sumabas o restabas, que con estas otras cosas hacías no sé qué cosa y seleccionabas no sé qué. Y hacíamos así nuestras primeras armas de productores arriba de esta mesa, así que mirá si la querré. Y está del año 78. ¿Y cómo es? Claro, estaba recién instalada. Fue la primera, si no tengo mal entendido, creo que fue la primera mesa automática en la Argentina. Sí, sí. La primera mesa memorizable, que se podía grabar en este grabador de cinta abierta y había una pista que se usaba para la automatización. En una cintota ancha así. Claro. Esto es una cinta 2. Y ahí en el carrete podés ver el ancho de la cinta. Exacto. Ahí tenés el ancho de la cinta. Ahí tiene las 24 pistas y se usaba el control remoto. Claro, una se usaba para sincronizar esta consola en tiempo. O sea, 23 pistas de audio más la pista de sincronismo. Exacto. Y con el sincronismo podías memorizar los niveles de cada uno de los atenuadores y darle a los volúmenes, los podías recordar, los podías dejar grabados en una memoria. Bueno, para esa época, para el año 78, era como la nace. Era espectacular. Era espectacular. Era espectacular. Por supuesto. Claro. Claro. Maravilloso. Permitía hacer cosas únicas. Bueno, pero no vinimos a hablar tanto de técnicas, sino a verte grabar, a escucharte y a ver que nos toques unas cosas lindas. Dale. Con tus amigos. Así que vamos a pasar al estudio, pero decirte que estamos muy complacidos de que hayas dicho que sí y hayas venido a compartir este encuentro en el estudio con nosotros. Es un gusto. Me encanta el programa, así que es un gusto ser parte. Por favor. Por allá. Buenas. Buenas, buenas. Buenas a todos, buenas. ¿Cómo andan? Muchachos. Buenas. Saludo oficial. ¿Cómo es? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo va? Hola. Chiquillos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Hola. ¿Liso? Hola. ¿Nos cruzamos? ¿Todos bien? Todo bien. Bueno, pónganse cómodos. Probamos sonido, vemos cómo funciona todo y... Y le damos. Y los vemos. Los seguimos. Dale. Meta. Gracias. Pedro, ¿qué vamos a grabar primero? Contame un poco. Opus. Opus Mientes, 1991. Perfecto. Primera toma. Vamos a grabar. Mientes y yo puedo atestiguar. Mientes y ni te hace falta hablar. Mientes y a dudas me envencionarán. Callas, ya no te redimirán. Si la culpa de todo me has de echar y hasta el fuego pretendes congelar, no quiero estar siempre buscando algo más allá. Siempre pensando que hay alguien más, siempre sufriendo por lo que no hay, jamás por miedo de mi lugar. Cuando miro adentro tuyo me asusto de lo que hay. Cuando veo tus ojos y no estás, si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más, es que de verdad no hay nada. Será que esta vez es que de verdad no hay nada. 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 ¿Qué no has de hacer? Cuando unido adentro, tú, yo me asusto de lo que hay Cuando veo tus ojos y no estás Si mis lágrimas de amor te alejan cada vez más Es que de verdad no hay nada ¿Será que esta vez es él? ¿Qué no has de hacer? 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 ¡Eh! Pedro, creciste en Liniers, creciste en Barrio, ¿cómo era la banda de sonido de tu infancia? Era los tangos que escuchaba mi viejo en la radio, folclore también, que sonaba de la radio, alguna música clásica que escuchaba mi vieja, valses de Strauss, que escuchaba mi vieja, que le encantaban, y rock and roll, por supuesto. ¿Y es cierto que el primer síntoma de tu musicalidad, por decirlo de algún modo, fue tu fascinación por el tocadiscos? Sí, de alguna manera creo que eso como que canalizó el amor por la música, y también como que ahí se empezó a manifestar una pasión por el fenómeno de la grabación. O sea, observabas el aparato. Sí, claro, me fascinaba como, me parecía un hecho mágico, el hecho de que se pudiera reproducir la música a través de los discos, y me quedaba hipnotizado mirando los discos, y después más tarde desarmaba las cosas, y miraba así que sacaba una válvula que pasaba, y esas cosas. Y a los siete te llega revólver. Sí, revólveración. Y ahí sí, los Beatles te sacuden un... Sí, yo me esperaba un disco Ye Ye Ye, y me pareció eso, lleno de cuartetos de cuerdas y de loops de cinta, y de creatividad sonora inimaginada para el mundo pop. Y fue toda una explosión en la cabeza, ¿no? Y ahí empezás, ya ahí empezás con la música. Al principio te mandaron a estudiar música, ¿cómo fue? Te mandaron a estudiar música y no te gustaba mucho, tenías miedo de aburrirte, pero jugabas a hacer música con tachos, con ruidos, con idiomas. El verbo estudiar no era mi favorito. No querías estudiar. Como cualquier chico, me decían, te vamos a mandar a estudiar guitarra, ya empezamos mal. Ya usando el verbo estudiar, ya no me entusiasmaba. Pero formalmente fuiste a un profesor. Sí, a una profesora. A una profesora. Elba Vignaldo, una profesora del barrio. Un amor de mujer que supo encauzar el amor a la música y supo pulverizar de un delicado plumazo mi miedo por la palabra estudiar. Porque salí de la primera clase tocando una melodía y me fui a mi casa feliz pensando que ya sabía tocar la guitarra. Claro, la fascinación de la primera obra y después se puede, él se puede, ¿no? Exactamente, implantó el se puede, me dijo, ¿cuál es el susto? No me lo dijo en realidad, me hizo sentir eso. Además que nosotros tenemos, el verbo en inglés es más como que se presta porque jugar y tocar el instrumento es lo mismo, es play. Sí, en francés también. Y en francés también. Y para nosotros son como dos palabras diferentes. Y tocar música tiene mucho que ver con lo lúdico cuando uno es niño, es un juego. Y se aprende jugando también, ¿no? La música se aprende jugando. Sí, sería lindo que dijéramos jugar a la música. Jugar a la música. Ahí podemos empezar. Sería lindo. De pronto después se sigue. Los italianos dicen sonare. Sonare. Está bueno, porque es sonar, sonás vos. Cuando haces música, sonás todo vos. Está bueno. Está bueno también. Y había un sistema, un método, el clavar scrivo, ¿qué era esto? Sí. Ese es el método que me enseñó Elba. Elba, con el método de Elba. Es un método, tengo entendido que holandés, que es una cruza de tablatura. Las tablaturas son, por ejemplo, la tablatura de guitarra, es una representación gráfica directa del mango del instrumento. El diapasones. Es como si uno hiciera, es un dibujito de esto. Vos tenés, tenés un dibujo de esto, entonces se ponen puntitos de dónde van los dedos. Ajá. Mirás el dibujito y decís, ah, esto entonces es así. Y van los tonos. Y te muestran los tonos. Entonces son puntitos en el mango del instrumento. Eso es una tablatura. Y el sistema clavar scrivo es una combinación de una tablatura con la notación tradicional. Solo que toma de la tablatura que el pentagrama es vertical, no es horizontal. Ah. ¿Y con eso aprendiste? Y con eso aprendí. Y después me costó un cierto esfuerzo habituarme a la notación tradicional. Tuve muchos años, por falta de práctica, porque además en el mundo del rock difícilmente lees música. Lees música cuando tenés que, de alguna manera, comunicarle al, comillas, mundo exterior, a músicos clásicos o a músicos de jazz o a quien sea. O querés usar una parte con cuerdas y tenés que pasarles la música para que la ensayen o etcétera. Ahí sí necesitas. Exacto. Pero fuera de eso, en el mundo del rock nos comunicábamos la música mostrándonos en el instrumento como era. Más intuitivamente, claro. Entonces a mí después me quedó como una deuda con el tema de la notación tradicional. Me llevó unos años, ponerme a tiro porque estaba habituado a leer esta otra cosa. Siempre decís que los momentos grosos, importantes de tu vida, para vos son como fotos, quedan como fotografías. Y por ahí a los 12, a los 13 hay una foto de Leda con la idea de Leda Valladares. Sí, sí. Cuando tenía unos 11 o 12 años, en primer año de la secundaria, aparece Leda Valladares con una caja cantando canto andino. ¿A la escuela? En mi escuela, en el normal de San Justo. Y me acuerdo que estábamos en el patio de la escuela con todos los chicos y nos moríamos de risa porque decíamos, también está loca. ¿Qué es lo que está haciendo? Y nos causaba gracia porque era tan asombroso y era tan fuera de lo común para nosotros y tan de otro planeta que no nos podía causar otra cosa que gracia en realidad porque no sabíamos qué hacer con eso. Muchos años más tarde, a mis 27, 28 años, Leda me convoca para hacer gritos en el cielo, qué sé yo, y fue una apertura increíble de cabeza para mí. Para mí Leda me abrió un mundo musical. Yo siento que ella es uno de mis grandes maestros, tal vez entre las cinco personas más influyentes en mi vida, a ese punto te lo digo. Y me acuerdo que cuando ella nos convocó, en el año 87, a Fito, a Fabián Acantilo, a Gustavo Cerati, a mí, para cantar bagualas, vidalas y tonadas, en un momento le preguntamos, Leda, ¿por qué confías en que nosotros vamos a poder absorber esto y que le vamos a poder hacer justicia? Y nos dijo algo que a mí me quedó grabado. Nos dijo, lo que ustedes cantan es el canto africano, porque el rock es hijo del jazz, que es hijo del blues, que es hijo del spiritual. Sí, casi todo termina viniendo del África. Y yo estoy segura que ustedes saben cantar con ese grito africano, que es un grito de libertad, es un grito primal. Y esto se canta desde el mismo lugar, es un canto de la entraña, es un canto que no es esteticista. Se canta con la vida, se pone la vida en esto. El canto cósmico. Ella dice que es un canto universal, un canto cósmico. Y ella pone en ese mismo lugar al cantejondo, por ejemplo, al flamenco, al folclor profundo. Y esto muy visceral también. Exactamente. Que he sacado con la luna, ay, 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 que los dos miramos junto, ay, ay, ay. Que he sacado con los nombres, ay, 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 estampados en el muro, ay, ay, ay. ¿Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay? Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ahí aparece el cósmico ancestral, ¿no? Ese es el cósmico ancestral a pleno. Ahí está lo que me enseñó Leda. Ahí está a pleno. Por completo. Sí, 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 absolutamente. Sos músico, te hiciste músico y tocás instrumentos, tocás guitarra, tocás el bajo. ¿Cuándo elegiste el bajo, por ejemplo? ¿Por qué elegiste el bajo? Esa es una historia muy linda. Mira, el bajo, en realidad, lo tomé profesionalmente para tocar, para entrar a tocar en Madre Atómica. El grupo que tenían, el mono Fontana y el hito de Pumer. Sí. Y a través de un amigo común... ¿Tocabas guitarra antes? Yo tocaba la guitarra. La guitarra. Y tenía mi grupito de barrio, o grupito de garage, como le dicen ahora, donde tocaba la primera guitarra. Y ahí me dijeron, ¿te gustaría tocar con nosotros? Y dije, obvio. Estos eran dos monstruos. Digo, sí, por supuesto. Pero necesitamos un bajista. ¿Te animás a tocar el bajo? Y dale. Y ahí arranqué. Y bueno, después te tocó la fascinación Pastorius. Sí. Que a todos los bajistas, de alguna manera, les pasó. Y le arrancaste... Todos pasamos por esa fase. Y le arrancaste los fierros al bajo. Al diapasón, sí. Al diapasón, le sacaste la... Que lo convertís medio en un violonchelo cuando haces eso. ¿Cuál es el...? Porque lo hace más impreciso, de alguna manera. Porque cambiás el dedo medio milímetro y cambiás la nota. Exactamente. Expliquémosle a la gente que está viendo, a los que no son músicos... Exacto. Esto es una clínica... Estos son los trastes, ¿no? Estas barritas de metal que están acá, que son las divisiones. Esto lo que hace es que... Acá tengo una nota. Acá tengo la siguiente. Y el metal divide perfectamente una nota de la otra. Exacto. Que es lo mismo que yo así... Es lo mismo que hago esto. Sí. No hay ninguna nota entre medio. Ahora, si esto fuera un violín, un poquito grande para violín, pero no tendría trastes. Entre esos dos fierritos, ponés el dedo y hay una nota en el medio. Entre los dos fierritos hay, según Pitágoras, infinitos puntos. Sí. Limitados por el oros de este chorizo, pero podés poner el dedo en varios lugares. Sí. Fijate que si yo hago esto acá, ahora voy a hacer un vibrato. La nota no cambió ni un poquito. Si esto fuera un violonchelo, y yo hago esto, esto estaría diciendo... Subiendo y bajando. Como una voz que hace un vibrato. Sí. Y eso es lo que le da esa cosa fascinante al sonido, porque además no está pisando contra metal, sino que pisa contra ébano. Y eso le da también otra sonoridad. Le da una sonoridad un poquito más rasposa y más dulce. Es una belleza. Tenías 18 años cuando con el señor Carlos García Moreno, con el señor David León y el señor Oscar Moro formaron Cerú Girán. ¿Cómo es la foto esa? Eras un pibe. La foto esa... Son varias, pero hay dos muy divertidas. Una es Morito y yo a bordo de una camioneta que llevaba su batería y mi equipo de bajo y mi bajo. Ahí se hizo. Una fría tarde de junio de 1978. Y nos mirábamos y decíamos, el pasaje tiene el retorno, ¿no? Vamos a poder volver si esto es una catástrofe. Sí, sí. Bueno, ok. Y subiéndonos al avión en una especie de... Iba a Brasil. De descrédito. Y íbamos a San Pablo. A San Pablo. Que Charlie y David habían estado un año en Bucios, lugar paradisíaco, componiendo y qué sé yo. Vagueando un poco. Sí. Pero un poquito componiendo también. La pasaban mal. Y después nos convocaron a Morito y a mí. Corte A, llegada a San Pablo, tarde a la noche. Y Billy Bond, legendario productor, nos busca en el aeropuerto, nos lleva a una casa en San Pablo. Ahí estaban Charlie y David. Y inmediatamente armamos los instrumentos en un cuarto arriba, que iba a ser el cuarto para ensayar. Para ensayar. Y estuvimos tocando una media hora así sin parar. O sea, pagando, improvisando. Y me acuerdo que terminamos así, paramos, nos miramos entre los cuatro y dijimos, somos un grupo. Y había conciencia, porque qué sé yo, Serú hoy lo miramos, pasa esto con nosotros, con nuestras vidas y con nuestras historias, en general de todos los seres humanos, que las cosas van sucediendo y uno no es muy consciente. Hoy decís, Serú Girani es mítico, pero además es formador, es como un ejemplo, es como muchas cosas, como un patrón. Y en ese momento uno no es consciente, ¿no? Toca nada más. Sí, porque además había muchas cosas, no quiero decir en nuestra contra, pero sí había cosas que había que remar. Había cosas que acomodar, había cosas... Había pruebas que pasar, exámenes que dar ante la gente, ante la crítica, ante nosotros mismos, ante el momento histórico, ante un montón de cosas. No iba a ser automático, y no fue automático, y nos llevó un tiempo considerable. Yo diría que nos llevó un buen año, año y medio, hasta que salió La Grasa de las Capitales, el segundo disco, donde ahí sí hubo un cambio de perspectiva, pero al principio no se entendió lo que nosotros estábamos queriendo hacer. Y además nosotros estábamos buscando, porque tampoco te podías parar en el lugar de supergrupo. Si bien a mí me tocaba... Yo era el convidado de piedra, porque no era un tipo famoso en ese momento. Yo venía de grupos un poco subterráneos. Y estos otros tres eran... Los otros tres eran los tres. Tres consagrados. Claro. Pero, por lo menos en cuanto a ellos, era un supergrupo. Yo había visto en el 75 el polifemo de Levón y me dejó la cabeza partida. Exacto. En la rural. Bueno, Charly venía de su higiene. Y Charly, bueno, miro de Charly y Moro, que tenía una historia. Moro de los gatos, empezando a decir algo. Es un pibes, por eso. Es un pibes. Yo venía de grupos que se conocían poquito y qué sé yo. Pero ellos eran tres tipos célebres. Entonces, pararse en el lugar del supergrupo hubiera tal vez sido una cosa fácil, lo primero que se podría haber pensado. Pero a ninguno de los cuatro nos dio por ahí. Y menos que menos a ninguno de ellos tres que tenían las credenciales de la fama, digamos. Decidieron no usarlas. Y lo que pasó, no sé si instintivamente o pensadamente o las dos cosas, fue plantear una música que aprovechara todos nuestros recursos. Y eran abundantes los recursos. Está mal por ahí que yo lo diga, pero eran abundantes. Es un grupo con tres cantantes, tres compositores, dos productores, cuatro tipos con una gran experiencia. Había material. Y había material como para desafiarse. Y lo bueno que pasaba, además... Y había una historia en la Argentina sucediendo que era densa. Requería de algo... Y eso al arte lo alimenta, ¿no? Sí, porque te moja la oreja. Cuando la realidad te es adversa, te está mojando la oreja y te está invitando al desafío. A ver qué tenés para decir de esto. 78-79 es plena dictadura. O sea, dictadura desatada. Y sí. Sí, momento atroz. Momento atroz. Y era un momento en que hacer una apuesta por la belleza era, que yo siento que es lo que hicimos, era una postura radicalizada. Era una postura fuerte. Una manera de resistir también. Exactamente. Y yo creo que el grupo fue eso. Tanto para nosotros como después para la gente. Cuando la gente pescó por donde iba, dijo, ah, mirá lo que están haciendo estos tipos. Pero también pasó que en el primer disco había esta apuesta por la belleza, que te digo, pero puesta desde un lugar utópico, en el cual Charlie había creado un idioma, una cosa, un idioma inventado, del cual se le da la palabra serugirán, etileda, todo eso, que era nada menos que crear un idioma. Un idioma que tenía una sonoridad. Y adentro del disco había como una historieta en fotografías de un cuento que pasaba, que era la historia de la canción, donde estaban las frases estas del idioma inventado y había fotos para que vos siguieras como una fotonovela lo que pasaba. Pero te lo relataban este idioma inventado. Y a la vez era un idioma que no se entendía y que los críticos no se podían meter con eso. No los críticos, los sensores. Sí. Pero era una apuesta rara por la belleza y por la libertad. Dicha desde un lugar utópico y compuesto en un lugar paradisíaco. Y acá no se vivía un paraíso, acá se estaba viviendo un infierno. Entonces yo creo que eso creó un choque en el cual la gente dijo, estos son estúpidos o viven en otro planeta, ¿de qué están hablando? Y después con la grasa de las capitales hubo de nuestra parte una cosa de decir, no, esperá, no nos entendieron lo que estamos queriendo decir. No es que nos estamos borrando de esto. Hablemos de esto, pero sigamos apostando por la belleza. Y la gente dijo, ah, listo, ok. Había habido una desinteligencia de por dónde iba. Una vez que eso hizo clic, chau, ahí. Atravesando todo el azul, yo canto para mostrarte que sangro igual que vos y esto oscuro en esta cárcel que soy desde que tengo memoria y está ciega mi mirada sin tu luz. Yo canto para abrazarte porque entenderte ya no me basta. Yo canto para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras que trazan una línea del agua dividiendo lo indivisible y eso es lo que no me basta. Yo canto para librarme y eso es lo que no me basta. Yo canto para librarme de las cadenas negras de las cadenas negras y eso es lo que no me basta. Yo canto para librarme y eso es lo que no me basta. Yo canto para librarme de las cadenas negras de las cadenas negras y rostros y señales y la frota de agua al pago espigales reflejando cada espiga todo el sol reflejando cada espiga todo el sol reflejando cada espiga todo el sol ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te invita a Espineta a tocar en Jade y por ahí aparece Pat Metzini, creo, ¿no? Con un cassette, que yo me acuerdo haberte entrevistado cuando sucedió eso. Me olvidé, porque yo ya me olvido de las cosas. Pero la historia creo que era un cassette que le había llegado a Pat Metzini, pero no ibas a tocar... No, se lo di yo. Ah, se lo diste vos. Sí. Y el tipo lo escuchó, pero después te llamó para, no sé, tocar otra cosa. ¿No tocabas el bajo con Pat Metzini? ¿O sí? ¿Qué tocabas? Sí. Sí. Bueno, la cosa fue, resumidamente, sí. Fuimos a tocar... Recuperame. Fuimos a tocar con Cerú a un festival llamado Monterrey Jazz en Río. En Río de Janeiro. Volvíamos a Brasil. Y nos habían dado un ratito para tocar a las tres de la tarde. En Brasil a las tres de la tarde están todos en la plaza. Esa es la confianza que nos tuvieron los promotores del festival. Y cuando empezamos a tocar, los tipos hicieron así, dijeron, ¿y esto? Dijeron, un grupo de rock de Argentina, ponelo a las tres de la tarde, cuando la gente se va a la plaza. Y pararon en la oreja, y después vinieron y nos dijeron, muchachos, felicitaciones, ¿les gustaría tocar de nuevo a la noche? Obvio. A una invitación a repetir. Repitan, por favor. Entonces fuimos de nuevo a tocar a la noche. Y nos quedamos ahí en el estadio y a la tarde tocaba el grupo de Pat. Y me quedé a escuchar. Y me partió la cabeza. En vivo me partió la cabeza. Contá un poquito para quienes no sabemos y no saben quién era Pat Metzini en ese momento. En 1980, hace 30 años. En 1980, Pat tenía su grupo hacía apenas dos años y era una renovación en el jazz joven, por decirlo de alguna manera. Y el tipo pintaba como una promesa de convertirse en el mayor guitarrista jazz del mundo. Que de alguna manera y de cierta óptica lo ha logrado. Lo fue. Es un músico absolutamente extraordinario. Y me acuerdo que me quedé tan conmovido por eso que vi. Que yo tenía un cassette de música que había hecho en mi habitación, en la casa de mis viejos, con un par de grabadores a cassette, haciendo regrabaciones. Eran canciones de los Beatles, algunas cosas mías, temas de Huerto Gismonti, de Genesis, qué sé yo. Y fui, lo felicité, que yo le dije maravilloso lo que hiciste, no sé qué, te puedo regalar una cintita que yo hice. Sí, con mucho gusto, no sé qué, en plan, nada, listo. ¿Y después qué pasó con esa cinta? Un año más tarde. Un año más tarde. Me llega un... Me llama el Mono Fontana y me dice hay un argentino que vive en California que lo vio a Pat y Pat te quiere invitar a no sé qué cosa, a su grupo. Le dije, bueno, no vengas con patrañas. Él es patrañas. No digas tonterías. No, no, en serio que no sé qué. Te va a llamar. Bueno, qué sé yo. Imaginé que era un disparate de por ahí. Y me llama un chico argentino, Pablo Aslan, un gran contrabajista de tango que vive en Estados Unidos y me dice lo vi a Pat en San Francisco no sé qué, no sé qué. Cuando le dije que era argentino me preguntó si te conocía. Yo le dije, no personalmente, pero sé quién es. Y me dijo que por favor te... Te pasen números. Te pasen estos números de teléfono para que lo contactes porque le encantó la cinta que le diste y quiero hablar con vos. Yo lo llamé y me dijo que le había encantado la cinta que no sé qué. Me dijo, en algún momento pensabas venir a Boston, venir a ver un ensayo del grupo, qué sé yo. Le digo, sí, yo en algún momento me gustaría ir a estudiar. Tengo pensado en algún momento irme a Berkeley a estudiar. Me dice, bueno, bueno, avísame cuando vengas, qué sé yo. Otro año más tarde me voy a estudiar a Berkeley. Entonces me invitó a un ensayo, fui un par de veces, me dice amigo de todos los músicos de su banda y qué sé yo. y otro año más tarde, y otro año más tarde, o casi, los invito a él, a Lyle May, su pianista, y a Dan Gottlieb, su baterista por aquella época, a ver si querían grabar dos canciones que yo había escrito para el que iba a ser mi segundo disco solista, Contemplación. Y para mi sorpresa y alegría, aceptaron. Entonces, Dani se vino de New York, donde vivía, vinieron Lyle y Pat, que vivían ahí en Boston. Entre la colonia de amigos argentinos me prestaron plata cuando tenía un mango para alquilar un estudio de grabación en Boston y grabamos dos canciones que salieron en mi disco Contemplación y fue tan fluida la grabación y fue tan linda la interacción entre nosotros tocando que Pat en un momento me preguntó, grabamos dos temas, entre uno y otro me dice ¿vos tocas percusión? Ahí está, ¿verdad, percusión? Mira, no necesariamente, le digo, pero yo estudié batería, yo había estudiado un año de batería con el Monofontana a los 16 años. Entonces, bueno, conozco los rudimentos y me manejo, qué sé yo. ¿Por qué? No, no, nada, nada. Y resulta, bueno, yo me vuelvo a Buenos Aires al día siguiente, feliz con las cintas abajo del brazo, me despierta mi vieja, me dice, te llama Pat, el teléfono, que quiero hablar con vos. Le digo, ¿qué pasó? Entonces yo voy, así, totalmente dormido, le digo, Pat, qué grosso lo que hicimos, qué divino, muchas gracias. Sí, 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 me dice, sí, pero oíme, Naná se va del grupo, Naná vas con celos. Naná vas con celos. Vos te animarías a tocar la percusión porque la verdad que me fascina cómo cantás y me gustaría que estés en el grupo y que toques diversos instrumentos y qué sé yo y me gusta tu musicalidad y no sé qué, pero necesitamos que cubras el puesto de Naná. ¿Te animás? Y yo le dije el equivalente no sé qué de... De Sananá, sí. Tomo lo que haga falta. Que hay que tocar. Claro, que hay que hacer. Que hay que tocar, que hay que hacer. Y te fuiste de gira. Y me dijo, bueno, tenés una semana para aprenderte bien los temas, conseguiste los instrumentos y te audiciono por teléfono el domingo próximo. Audición por teléfono, qué grosso. Fui ahí recopilando los instrumentos, Egle Martin me enseñó a tocar el birimbau que a su vez le había enseñado Naná a ella. O sea que indirectamente fue vía Naná. Fue un transitivo alumno de Naná bajo el celo. Exactamente. Y el birimbau era el instrumento más endemoniado que tenía que aprender. Es un instrumento muy difícil. Ya solamente sostenerlo es un disparate. Pero bueno, más o menos aprendí, qué sé yo, me audicionó por teléfono y me dijo, bueno, te paso una lista de 40 ciudades europeas donde va a ser la primera gira y te mando un pasaje para pasado mañana. Y me acuerdo, mi viejo estaba escuchando la conversación ahí y me dio un abrazo y me dijo, qué divino, no sé qué, también está la foto, mi viejo así pispiando lo que pasaba mientras yo hablaba por teléfono. ¿Eso fue 80 ahí? Eso fue 80 ahí, fines del 82. 82, 82. La época de la Navidad del 82. como un océano, como un mar, como un río correntoso, como un lago inabarcable. No pude ser la gota, música en el cántaro, pasa, que arrasa y suelta los pájaros del deseo. Mi inseguridad no alcanza, la lanza abre un costado, detrás de esta máscara hay un chico asustado. ¡Qué bravo! Miedo de morir antes de saber vivir. como un altar de piedra, como un sacrificio, como un corazón arrancado, como sangre no le hagas. No supe ser la paz, la hondura que no ahoga, la risa que perdura, la confianza que entrega. Mi inseguridad no es falsa, la lanza abre un costado, detrás de esta máscara hay un chico asustado. ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! Miedo de morir antes de saber ¡Qué bravo! ¡Qué bravo! Miedo de morir antes de saber vivir después de haber participado en tantos proyectos, de haber estado con las grandes ligas, con las grandes bandas, de las giras, empezás una carrera solista. ¿Cuál fue el disparador? O sea, llegó un momento que se te pintó así, voy a empezar solo, me armo un grupo. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste solo? Sí, pasan dos cosas cuando trabajas solo. Pasa eso, que no contás con una red de contención como puede ser un grupo. Pero al mismo tiempo tenés libertad absoluta para ir para el lado que vos quieras. No tenés que consultar con nadie. Y te podés jugar a hacer las cosas que más te gusten con los errores y aciertos correspondientes haciéndote cargo de lo que pase, 100%. Pero es un lindo desafío. Y yo siento que en realidad en el año 93 fue el momento en que puse el motor al máximo rumbo a la carrera solista. Y en ese momento yo tomé la decisión de no estar más en ningún grupo en particular sino hacer mi cosa como solista porque quería realmente desarrollarla. y durante los 80 había intentado llevar las dos cosas en paralelo. Hacer carrera solista y tocar en bandas y tocar con otra gente. Claro, tocar con Pat, por ejemplo, y eso. Después la vuelta de Seru Girán y qué sé yo. Pero es algo que consume muchísimo tiempo, muchísima energía y además tus canciones empiezan a volar hacia otros proyectos y después te quedás sin material para vos. Y no es por una cuestión de angurriento decir, me quiero la música para mí. Sino que tendrías que tener un nivel de producción muy alto para poder mantener las dos cosas. Para poder abastecer todo lo que requiere una banda y después para tener que alimentar tu propia carrera solista. Exactamente. ¿Y ahí después viene Cuerpo y Alma? Ahí viene primero David y Goliat. David y Goliat. Y un par de años más tarde Cuerpo y Alma. Cuerpo y Alma que ese ya pegó. Ese fue un disco que tuvo premio que se vendió. O sea, fue un... Sí, a David y Goliat también la ha habido bien. También la ha habido bien. De David y Goliat ya no hay forma de pedir perdón. Hay canciones ahí Ella se perdió, canciones que tuvieron una presencia fuerte y eso. Pero Cuerpo y Alma yo creo que es un disco de consolidación. Cuerpo y Alma es del año 98. Ah, ya es del 98. Y creo que es un disco de consolidación de una propuesta artística. Creo que ahí hay una síntesis del vocabulario que yo quería usar que tenía que ver con una intersección del rock algún elemento de jazz tal vez en la armonía y eso y la canción latinoamericana la presencia de la música de raíz latinoamericana. Cuando no tenía nada de cierre Cuando toda la ausencia esperé Cuando tuve frío temblé Cuando tuve coraje y te besame Cuando llegó cartanabril Cuando escuché a Prince baile Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó a se fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí En cuanto te vi me enamoré Amara, zaya, zaya Zaya, zaya Ay... Oh... Amara, zaya, zaya Zaya, zaya Ay... Oh... 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 Cuando llegó Cartal abrí Cuando ya salí Fkate a baile Cuando el ojo brilló entendí Cuando me crecieron Cuando me llamo Ya fui Cuando me di cuenta Estaba ahí Cuando te encontré Me perdí En cuanto te vi Me enamoré Amara, zaya, zaya Zaya, zaya Ay... Amara, zaya Ay... Amara, zaya Zaya, zaya Ay... Amara, zaya Ay... Amara, zaya Amara, zaya, zaya Ay... Amara, zaya, zaya Amara, zaya, zaya Amara, zaya Amara, zaya Amara zaya, soye, zaya, zaya. Sos un tipo inquieto, producís bandas, grabás, tocas música, te presentás por acá, por allá, escribís cosas. Ahora, ¿qué estuviste haciendo? Escribir escribo todo el tiempo. Todo el tiempo. Tengo dos libros de poemas publicados, Pruebas de fuego y dos pasajes a la noche, que están separados por 20 años, grosso modo, de distancia. Espero que mi próximo libro no demore tanto, pero escribo poesía constantemente. ¿Y grabaste un disco en Abbey Road? Y grabé un disco parte acá y parte en Abbey Road. Parte en Argentina y parte allá. ¿Qué parte acá y qué parte allá? Y acá grabé casi todas las bases, o todas las bases en realidad y las voces, que en realidad tiene una génesis muy interesante el disco porque me tomé un mes de tiempo, me fui a Mar de las Pampas, un lugar que adoro. Tranquilo. Tranquilo. Un lugar súper tranquilo, en una casa muy cerquita del mar. No fuiste en enero, claro. No, no, no. En pleno invierno me fui. Y estuve componiendo ahí. Me lo tomé como un desafío personal. Me dije, ok, me retiro de... Entre retiro espiritual y laburo, ¿no? Sí, tal cual. Las dos cosas. Exactamente. Estuve meditando mucho. Es una vida así, un poco monacal. Y dio grandes frutos. Grandes frutos. Me volví con mucha música. Fue muy fructífero. Y me volví con el disco que es ahora prácticamente completito. ¿Cómo es estar ahí adentro de ese lugar que es como mística también, no? Abbey Road. Sí. Había estado en el año 94. Había hecho dos sesiones hice ese año allá con orquesta. Una para un disco de Jairo que produje que se llamó Cielos y otras sesiones para mi disco David y Goliath. Pero en aquella oportunidad yo había escrito los arreglos y dejé que los orquestara y los dirigiera Chris Cameron, que es el director musical George Michael. Y esta vez me tomé como desafío personal. Estos últimos años estuve estudiando orquestación y dirección orquestal. Entonces me prometí a mí mismo y me regalé a mí mismo ir a Abbey Road y esta vez dirigir yo. Y estaba bastante asustadín por el hecho, pero me encantó. Fue precioso. Fue realmente una muy linda experiencia. Ya había dirigido un par de veces acá. De hecho, en este estudio fue mi segunda vez de dirección orquestal para mi disco Quebrado y la pasé súper bien. Entonces eso fue como mi vuelo de bautismo de alguna manera, ¿no? Así que eso me dio alas como para esta vez largarme a hacerlo en otro idioma incluso. Y la pasé muy bien. ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo voy a lograr que quieras escuchar cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más? ¿Cómo voy a lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar en tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Pizarra y fórmate, te di perdón Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Qué mal, qué mal Porque ni puedo hablarte Temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal Esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Qué mal, qué mal Porque ni puedo hablarte Temo que es así Que ya no hay forma de pedir perdón Cómo lograr que aún me quieras Cómo he de recobrar tu corazón Cuando este fuego me desvela Qué es lo que voy a hacer Qué es lo que voy a hacer Si ya no hay forma de pedir perdón Cómo he de recobrar tu corazón Que ya no hay forma de pedir perdón Muchísimas gracias Un gran placer Pedro Aznar La madrugada estalla como una estatua Como una estatua de alas Que se dispersan por la ciudad Y el mediodía canta Campana de agua Campana de agua de oro Campana de agua de oro Y la noche levanta Su copa larga Su larga copa larga Luna temprana Por sobre el mar María no tiene tiempo de alzar los ojos María de alzar los ojos María rojos de sueño, de andar sufriendo, María solo trabaja y su trabajo es ajeno.